hola hola buenas tardes estamos aquí con ustedes nuevamente estoy aquí con ustedes nuevamente y me da mucho gusto saludarlos este de repente se nos pasa mucho tiempo y no y no subimos vídeos pero pero aquí estamos ahora con esta situación que estamos viviendo pues vamos a buscar en qué entretenernos y qué mejor que ponernos a trabajar poner a trabajar nuestro ingenio y poner a trabajar nuestras manitas en esta ocasión les voy a mostrar más o menos una forma sencilla como pueden amarrar una laja una laja de en este caso es una laja de agata y no tiene perforaciones no tiene ranura no tiene nada de repente pasa hay muchas maneras de poder hacerlo pero algo así sencillo y básico va a ser este no no es una cosa muy rebuscada es algo así como que ahora sí que es rápido y sencillo yo corté un alambrito de 60 centímetros estoy usando para esto alambre de número 20 de calibre número 20 ok generalmente para este tipo de amarres de para amarrar para sujetar alambrar una piedra yo prefiero hacerlo cuando está lo delgado la parte delgada de la de la piedra ponerla hacia abajo como tipo péndulo porque porque esto me ayuda a sostenerlo más fácilmente ya que la la piedra por por gravedad pues no no puede salirse si se sujetaría con por por obvio de que está en la parte delgada en la parte de abajo al querer zafarse no no se va a poder entonces de esa manera lo hago yo déjenme decirles más o menos que procedería ustedes agarran su alambrito siempre este tipo de piedras tiene tiene ciertas hendiduras a los lados si las de ustedes tienen esa hendidura por alguno u otro lado aprovechenla ok pesquense de ahí yo me voy a pescar de aquí y de acá ok a plano el alambre sí y jaló hacia atrás agarramos la parte media de nuestra alambre ok y aquí vamos a dar vuelta por la parte de en medio de la piedra damos vuelta damos vuelta y nos vamos yendo hacia arriba en este caso para acá ok si no lo pueden hacer muy bien con sus manos pueden usar una pinza de goma ok vamos a subir más o menos hasta ahí ok dividimos nuestros alambres sacamos uno para un lado otro para el otro ok y hacemos lo mismo acá aquí hacemos lo mismo pueden usar así como que sus deditos y como de torniquete y aprieta el mejor ok entonces nos quedan los dos acá ahora lo que vamos a hacer es uno lo vamos a pasar hacia adelante y vamos a pescarnos de uno de estos de aquí nos pescamos vamos a tratarnos de irnos a la parte media para que nos quede en medio nuestro y ya estamos aquí jalando amarrando y ya quedamos arriba ok es una forma muy sencilla muy simple de poder amarrar una laja y ya aquí procedemos a hacer aquí nuestro engarce aquí podemos hacer ya algo así más más coquetón si ustedes lo deciden podemos podemos aquí amarramos en la base amarramos aquí le damos unas vueltecitas para arriba yo decido que esta sea mi parte frontal entonces aquí lo que vamos a hacer es aquí corto un poquito más para que nos quede tan largo voy a hacerle aquí un caracolito para darle así una vista linda ok y esta la paso para acá al frente y luego ya le hago el engarce este pues ya se lo van a poder hacer ustedes del tamaño que ustedes quieran si yo se lo voy a hacer grandecito ok igual enredamos en la base ok y este no lo traemos para acá ok aquí cortamos igual un poquito más abajo y hacemos también aquí otra vistita otro caracolito para que tampoco no nos quede tan 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 simple ¿verdad? ok y aquí ya lo pasamos para acá si ven que queda un poco flojo o que no queda muy pegado a la piedra si lo ven podemos hacer lo siguiente que también eso le da una vista agradable a su piedra podemos hacerle estos o lancitos y se ve lindo y aprieta aprieta más su piedra ok esto lo vamos a hacer aquí así así y ya queda es una forma sencilla como les decía al principio de amarrar una una laja o cualquier piedra que no tenga orificio o que no tenga ranura si por atrás queda así igual también por atrás le pueden hacer sus o lancitos y sirve que se aprieta más y como les digo ya lo que es un gusto de cada quien el lado que que les guste más es el que ustedes deciden cual sea la parte de enfrente si sea esta o sea esta espero que les haya gustado espero que les sea de utilidad sobre todo y ahora si voy a subir más videos van a ver para que todos estén poniendo sus manitas a trabajar ahora que tenemos tanto tiempo fue un gusto estar con ustedes me despido y ya saben nunca se vale decir que no se puede siempre se puede es cuestión de intentarlo quizás a la primera no salga a lo mejor ni siquiera la segunda pero la tercera tiene que salirse no la cuarta pero no nos podemos dar por vencidos antes de intentarlo bendiciones para todos que Dios nos bendiga cuídense y pues no hay más no hay que salir de casa bendiciones